punto m mp4 y acá le damos tipo de mime por ejemplo como dicen ahí video slash mp4 simplemente le damos acá ok y ya ahí lo tenemos y ya nos permite reproducir el video, eso fue un problema que nos presentó que yo estaba tratando de instalar el blog mío lo estaba tratando de migrar de linux a windows como para ensayar y todo eso y ese problemita lo presentó y se solucionas con eso nomás, bueno ya observamos ya ya está acá mp4 por acá mp4 correcto muy bien después de ello lo que vamos a hacer entonces vamos a instalar mi sql vamos a hacerlo vamos para acá vamos a darle entonces acá observamos mi sql bueno antes que nada esto es por explicar como esto esto para que bueno esto es que averiguando por allá es algo muy útil muy muy bacano acá administration pack este administration pack nos permite como agregar agregar características a internet information services vamos ok vamos a volverlo a abrir en internet information services acá observamos características que nos agregó que fue este editor de configuración acá observamos cosas que podemos habilitar correcto entonces es un poco útil nos nos habilita muchas más funciones management observamos que nos agregó la ficha management esta es la ficha ftp internet information services management vamos también vamos a mirar acá y este internet information services database es algo muy útil no lo he logrado instalar acá en windows server 2003 los manuales que he visto como para configurarlo para administrar bases de datos los he visto pues en como en 2008 r2 como este no es r2 entonces pues hay que averiguarlo un poco más pero esto lo que nos permite es administrar en internet con internet information services bases de datos incluso podemos administrar la base de datos mi sql lo vamos a instalar acá pero como les digo pues no lo he logrado como configurar para administrar la base de datos mi sql pues cuando la instalemos acá que objeto front que necesitamos ir a esta url nosotros ya fuimos a esta url y nos descargamos las otras dependencias que necesitan que acá nos dice mysql server 2008 management object entonces es esta management object y nos dice que necesita server system crt entonces acá es esta entonces acá es esta vamos a instalarlo estos son como las dependencias que nos piden darle siguiente instalar vamos a instalar management object y vamos a instalar ya internet information services y acá lo tenemos y ya si abrimos nuevamente el internet information services entonces acá ya tenemos algo más que es acá observamos database manager acá podemos conectarnos a una base de datos acá acá dándole clic acá nos debería aparecer no nos debe cuando esté correctamente configurado para administrar la base de datos de mi sql es muy bacano me parece muy bacano acá nos aparecería mi sql hay que como averiguar un poquito más para poder administrarla es muy bacano es una interfaz espectacular acá en internet information services podemos buscar acá podemos encontrar toda la información necesaria database manager database manager acá observamos es muy 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 bacano acá podemos bajar plugins podemos bajar módulos de error write para el web etc etc entonces nos permite acá las características nos permite agregar remover quitar editar tablas editar datos establecer conexiones con múltiples bases de datos es como un administrador para centralizar la administración de las bases de datos es muy bacano es interesante hay que averiguar como un poquito más sobre para que no aparezca la opción de para administrar las bases de datos mi sql correcto esto es como modo de información pero es interesante me parece interesante no sé bueno bueno después de ello entonces vamos a configurar mi sql bueno instalar mi sql más bien vamos a darle acá acá la tenemos que es mi sql acá acá está es la última versión para win32 nosotros en la página pues de internet information services recomiendan bajar el windows installer el el paquete pues pero en windows installer no en comprimido no en .zip ni nada de eso le damos siguiente vamos a darle custom siguiente 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 bueno y y y y bueno y y y y siguiente 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 para configurarla vamos a dar siguiente le vamos a dar entonces details vamos a darle deployment de machine eso depende pedacios en la página de internet information services pues recomiendan que sea una máquina servidora y que solamente como para rendimiento y todo eso que separemos los servidores un servidor para base de datos y un servidor para internet information services para términos de rendimiento pues y todo eso pero acá como es como pruebas entonces vamos a darle siguiente vamos a darle multiple database vamos a darle siguiente 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 vamos a habilitar este puerto agregar firewall exception siguiente siguiente vamos a incluir el directorio bin en el patch de windows siguiente vamos a crear el password root y vamos a darle ejecutar así de simple es bueno muy bien le vamos a dar finalizar y ya simplemente vamos acá vamos a mirar el script de php acá conectes a localhost wordpress entonces vamos a crear esta base de datos con este con este con este password nos vamos acá clic todos los programas mi sql vamos a darle mi sql como online client entonces vamos a crear vamos a entrar el password y vamos a darle show database vamos a darle create database vamos a darle bueno vamos a crear de una vez la base de datos para la aplicación de monitoreo web vamos a darle web monitor web y vamos a darle entonces grant los privilegios el usuario grant al privilegios en donde en mweb vamos a darle com comillas arroba localhost identifier v vamos a darle por ejemplo 1723 enter acá nos dice arroba en ahora acá nos faltó acá el parametro 2 grant all privilegios ah bueno acá nos faltan los datos entonces acá sería en en la base de datos mweb en todas las tablas 2 acá es el contrario 2 entonces acá sería 2 2 mweb arroba localhost identifier v enter ya no correctamente le damos quit entonces acá vamos a vamos a cambiarle la base de datos que sería entonces la base de datos sería monitor web el password vamos a dejarlo así para que ensayemos y acá la base de datos también va a ser entonces va a ser mweb correcto vamos a darle a guardar vamos a darle nuevamente entonces vamos acá en php info vamos a quitar este php info ya vamos a ponerlo por acá bajito bueno acá nos dice que no se ha podido conectar a la base de datos acá bueno acá no nos va a no se ha podido conectar a la base de datos por favor intenten unos minutos y no existe la base de datos ya que se ejecutó también esta sentencia no existe la base de datos no mweb monitor web vamos a ver a ver bueno no existe la web es por porque obviamente como no me pudo conectar entonces a mi sql por eso bueno mweb correcto mweb vamos a colocar entonces las credenciales correctas que son estas vamos a mirar a ver que pasa y ya observamos que ya nos dice si se conectó si existe la base de datos si nosotros modificamos acá también por ejemplo con un nombre diferente vamos a dar nuevamente actualizar no existe la base de datos correcto entonces nos está funcionando correctamente lo estamos conectando correctamente a la base de datos muy bien hecho esto y hecho la prueba este script es muy útil que entonces si arroja algún resultado esta variable entonces dígame que si no si diferente pues a lo que tenga ahora arrójeme esto si no entonces esto etcétera etcétera entonces es útil para para comprobar así rápidamente bueno entonces ya no está funcionando la base de datos mweb sql el php con el internet information service ahora que toca pues simplemente instalar ya la aplicación entonces vamos acá nos vamos para y ya tenemos los requisitos pues que nos que nos piden acá nos piden acá que que los requisitos son los prerequisitos son estos esto es opcional claro que obviamente es muy útil porque como dicen por ahí una imagen vale más que mil palabras y es demasiado útil pues la librería GI bueno entonces vamos darle acá vamos a darle acá solito acá nos dice acceso negado ahora lo que nos toca hacer es entonces acá vamos a copiar todo el contenido que hay acá vamos a darle vamos a pegarlo acá dentro de mweb entonces acá nos dicen que acá en documentation nos dicen que la configuración pues hay que darle permisos permisos de lectura de escritura a un archivo específico